Hola Chinook, aquí reportándose, hoy les traigo algo diferente, es un video en el cual tengo una pequeña discusión con un noob, con un tipo que me llamo hacker consecutivamente el video consiste en, pues como les repito, una discusión que tuvimos, yo estaba jugando en el clan, con el clan perdón, con clan BMX, que es Battlefield México, estaba en su teamspeak y ahí entró esta persona, nos tocó en equipo contrario, el sen no sabía que estaba ahí, puesto que yo no estaba hablando ni nada, yo solamente estaba callado, estaba muteado porque estaba en otro teamspeak a la vez, estaba en mi teamspeak, yo solo los escuchaba y el tipo me empezó a decir hacker, se quejaba de mi y eso en realidad no me molesta, está a su derecho, puede pensar, puede decir lo que quiera en teamspeak pero lo que no me agradó a mi y me molestó mucho fue que lo estuviera escribiendo sin parar en el servidor entonces muchas veces los administradores se toman eso en serio, se lo toman muy en cuenta y pues a uno lo banean o toman represalias así por especulaciones que no tienen pruebas, ya por, ahora si que por la palabra de los noobs uno la lleva, entonces hubo una ocasión en que el tipo me pegó un solo C4 en la armadura del tanque yo traía el tanque, me tumbó la armadura, solamente un C4 y me empezó a llamar hacker que porque no, no explotó el tanque que me pegó el C4 y total bueno, aquí les muestro el audio, les pido una disculpa por las palabras antisonantes chino reportándose, que onda Jigsaw, que pedo oye wey, que onda con tu compa wey, ahí está el Loper, como se llama ese vato el Loper, si wey, está terco el vato que está hackeando wey, que onda wey porque no, pones C4 a su pinche culo y no se murió wey, es pura hack wey, es un pinche eh wey, tú no sabes jugar compadre, estás bien pendejo la verga, respétame primero que nada wey no wey, estás bien pendejo, mira, escucha, te voy a explicar wey, le pones armadura wey y le pegas la armadura al tanque wey, y se le cae ese pedazo de la armadura, estás bien pendejo morro no wey, pones C4 es... lloras mucho vato, lloras mucho vato, no sabes jugar wey, vete a jugar, vete a jugar single player single player? no wey, lloras mucho morro, lloras mucho vato ah mira, mira, lo estoy jugando como, como? no, pues es que también, ya llega un punto que no mames wey, te la pasas escribiendo hacker, hacker, hacker si quieres, si quieres decir que soy hacker, dilo en el Teamspeak, me vale madre wey pero no te estás escribiendo ahí hacker, hacker, hacker yo no te estoy diciendo nada vato, no te estoy diciendo nada, nomás no llores wey, y aprende a jugar wey a mi me da igual como? a mi me da igual, tú me llamas a mi hacker, o llorer, o no sé como se dice español, pero bueno, do you speak English, you can talk to me in English, I don't mind either or ok ok boy the thing is that, I mean, I don't like, I don't like for you to be calling me hacker all the time, that's the thing, you don't have any proof, I can record the video Sí, sé, 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 sé. En este momento que yo playa es un malo. Me da una mentira, ¿sabes? Me da una mentira, ¿sabes? Me da una mentira. Pero no es bueno, bro. No es bueno. Porque te voy a decir algo. Tú escribiste hacker, hacker, hacker. Tú sabes, la gente va a pensar que estoy haciendo hack. Tú escribes todo el lugar. No me importa. Tú puedes acusar me si quieres. Tú puedes acusar me todo lo que quieras. No me importa. Tú eres el norteamerican surfer. Todos piens fast. Todos piens que es un hacker, man. Norteamerican surfer. Sucks. No, no me importa. Solo un consejo. Si te vas a jugar, no te usar esa palabra. No te vas a decir hacker, hacker. Porque tú estás acusando a alguien de hacking. No, no te vas a decir. No, no, no. No te vas a decir. No, no te vas a decir, man. Porque, bueno, te vas a hacer un saludo. Que me gusta estar aquí todo el tiempo. No te habías dicho nada. Tú has estado llamando me hacker desde los tres últimos tres games. Ha, ha. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes como tú me llamas hacker aquí. Pero tú entabas hacker, hacker, etc. ¿Tienes aquí todo el lugar? Ya, ¿qué? WTF, man? Just respect a little bit more. Yeah, 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 yeah. Let's play, man. So, don't take it personally, and... If people think that you're hacking, they're really stupid. Ah, you see? No, man. Impossible. Man, amor, comportese y póngase en la bola, amor, ya nos damos.